El pasado 22 de diciembre, durante la realización de estudios médicos de control efectuados, rutinarios, a la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, se detectó la existencia de un carcinoma papilar en el lóbulo derecho de la glándula tiroides. Debido a ello, en el día de hoy, se efectuaron los estudios específicos y se constató la ausencia de compromiso de los ganglios linfáticos y la inexistencia de metástasis. Tras el anuncio de que la Presidenta Cristina Fernández será operada el próximo 4 de enero en el Hospital Austral por un cáncer de tiroides, Los especialistas médicos indican que este tipo de patología presenta una malformación celular originada en la glándula tiroides. Es más común en mujeres que en hombres y se da generalmente a partir de los 45 años. Desde el consultorio de endocrinología del Hospital San Martín, nos hablaron sobre el tratamiento de la enfermedad. En el espacio del cuello se encuentra ubicada una glándula que tiene una función muy importante en crecimiento, en desarrollo del ser humano y que puede dar distintos síntomas que es conveniente detectar y someter al paciente o a la persona a un chequeo. Tenemos aquí, ya que estás en el hospital, no desde hace mucho, pero organizado un servicio con consultorios y desde los cuales se puede prevenir lo que es de algún modo o detectar en un tiempo incipiente como para tomar las medidas adecuadas. Porque si un nódulo es detectado, se puede estudiar con un procedimiento que se llama punción con aguja fina, que es un procedimiento sencillo, no requiere de anestesia y que con el estudio citológico de esa muestra se puede aproximar si la patología es maligna o se trata de un simple nódulo benigno. Aquí se puede detectar, estudiar y completar. Llegado el caso de que dé positivo, someter a una cirugía de cabeza y cuello, que es también de especialidad, y completar el tratamiento. ¿Con yodo se hace el tratamiento? Sí, yodo radioactivo, que es un isótopo que va a anular las células malignas y también en cualquier otro lugar del organismo que se encuentre. Por eso decimos que, aunque es un cáncer como el detectado en la presidenta, se puede tratar, curar y con un alto pronóstico de curación. Es importante realizar controles médicos rutinarios y tener en cuenta los síntomas que se pueden presentar en la glándula tiroides. La patología de tiroides puede tener dos enfoques, la parte funcional y la parte de morfología o de formas. La funcional es cuando podemos detectar inflamaciones crónicas o agudas que se llaman tiroiditis, se detectan por los síntomas, ya sean floridos, agudos o por el laboratorio. También puede ser de hipofunción, que es una baja función de tiroides, que tiene repercusión en el peso, en el metabolismo, que aumenta el colesterol, que provoca anemia. En el hombre también las manifestaciones de la líbido que disminuyen. Eso sería en el hipotiroidismo. Y en el hipertiroidismo es, en un sentido así como contrario, hiperfunción. O sea, el paciente está muy nervioso, puede tener hasta manifestaciones psiquiátricas, está taquicárdico, con transpiración profusa. Eso es cuando el cuadro se presenta florido, porque a veces pueden ser mínimas las manifestaciones y puede haber un temblor finodistal, aumento de las deposiciones, alteraciones gastrointestinales, un poco de taquicardias. Eso sería más o menos desde el enfoque funcional. Y morfológico, como decía, es cuando en la palpación se detectan nódulos o irregularidades o aumento del tamaño. Y entonces, a través de estudios, aparte del examen físico, como ecografías, que es un estudio simple, que también se utiliza para tiroides, se pueden detectar si hay nódulos, ya sean sólidos o quísticos. Y de ahí orientar a todos los procedimientos que siguen.